Joel Martínez, dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular de Falpo, reiteró el llamado a huelga que tiene pautado la organización para los días 12 y 13 de junio en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, como ustedes saben, nosotros, las organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, el Movimiento Social y Popular ha hecho una convocatoria a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís para los días 12 y 13 del mes de junio. Todos sabemos de la situación real que vive San Francisco de Macorís en términos de las demandas que este movimiento ha venido siguiendo en los últimos años, tales como son el Hospital de Especialidades, la construcción de la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco-Río San Juan, entre otras demandas para San Francisco de Macorís. Pero además, una de las demandas más sentidas que en estos momentos tiene la sociedad es de que los responsables del asesinato del compañero Vladi, y que ahora, el 1 de agosto, cumplirá un año de subir al asesinato, estén en el banquillo los acusados. YNTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.